Y le entregó al corazón, a ese corazón, le entregó, el dueño de la casa, le entregó el corazón, las llaves de la casa. Y después, bueno, el médico que lo iba a operar, claro, empezó a preguntar por el enfermo. Y fue el papá y se lo llevó y dice, doctor, mañana le voy a pegar a mi hijo a ver que usted lo vea en qué estado está. Y entonces cuando lo llevó al chico, dice, pero este es el pibe que, sí, sí, este es el mismo hijo mío. Entonces yo creo, esto no tiene nada, nada tenía, nada, nada. Y cuando el chico cumplió 15 años, los padres lo llevaron a visitar el corazón a Italia. Dicen que fue emocionante cuando la mamá le decía, mira hijo, vos estás viviendo porque ese corazón te dio vida. Claro, claro. Yo conocí el corazón de San Juan María Vianey y el de los santos rioplatenses, San Alonso Rodríguez. Y el otro, San Roque González Santa Cruz. No, perdón, el corazón no era de San Roque González. Que los indios lo habían tirado al fuego y no se hizo nada. Y el corazón cuando le tiraron al fuego, el corazón habló. Y los indios salieron corriendo porque le tiraban cosas para que se llegara a hablar. Y al final quedó un poco chamuscado nomás, pero al final lo pudieron sacar de ahí. Y yo lo vi el corazón de San Roque González. Hay uno que está en Catamarca, ¿es ese? El de Fray Justo. ¿Ese que está en Catamarca? El Fray Justo Santa María de Oro, ese. Yo vi otro corazón que ahora no me acuerdo de quién es. Decirle, que es el de Fray Justo. Era chiquito ese. ¿Cuántos? Santa María de Oro. No, no. Franciscano, ¿no? El que está en Catamarca es el de Fray Justo. ¿En la catedral de Catamarca? No, no, no está en la catedral, está en una iglesia. O en una iglesia, pero es de Fray Justo y es chiquito. Es Fray Justo Santa María de Oro. Es chiquito así, medio, como un higuito seco. Un corazón de la Santa María y un corazón vivo. Digo, evidentemente tenía su corazón en la Argentina. Porque hubieron al menos reconocidos dos milagros. Ustedes, ¿cuántos hermanos eran? ¿O son? ¿O son? Eran. ¿Eran cuatro, son dos ahora? Una. Dos. Dos, por eso dos. ¿Y la mayor quién es? ¿El mayor quién es sería? La mujer mayor soy yo. ¿Y hubo un varón más grande? Más grande dos años que yo. ¿Y después viene? Ella, el varón, la mujer y el coche. ¿Usted era la última? Y la que me sigue a mí era religiosa. Ah. Murió hace poco. Sí, me dijo. Sí, sí. El tío era el mayor. ¿No? El tío era el mayor, ¿no es cierto? El dominito. El dominito. Después yo. Después era la dominita. Y la mamita era la pequeñita. Ayer conocimos a un hombre que no hablaba, no podía hablar. ¿Cómo? Conocimos a un hombre que no hablaba, no podía hablar. Le vamos a pedir a la hermana, a la madre superiora que a ver si produce el... Que lo haga hablar, que lo haga hablar. ¿Qué me dice? Está haciendo una broma. Dice que ayer conocimos a un hombre que no hablaba, que no podía hablar. Entonces le va a pedir a la madre Roselo que produzca el milagro, que pueda hablar. ¿Y si lo pide con fe se lo va a hacer? Claro. Es una broma, tía. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe por qué no podía hablar? Porque estaba lleno de mujeres al lado, por eso. Y las mujeres hablaban solamente ellas. Eran diez mujeres y él. Ahora entiendo. Claro, pero tal vez un milagro puede ser que, no es que el aves, sino que las mujeres se callen. Es un concepto.